¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! Queremos contarles que detrás de esta máscara hay un compañero nuestro de decenas de años que se llama Edmundo Torres. ¡Que se vea el medio! ¡Es un mascarero! ¡Al medio! ¡Con la ayuda! Radicado en Berlín. Así como tenemos en el público a nuestros queridos amigos del Grupo Maguey, Willy Pinto y María Luisa de César. Detrás de otra máscara y llevando el ño carnavalón, tenemos nada menos que a una directora y actriz argentina que se llama Anna Wolf. Detrás de las máscaras se esconden muchos personajes. Y hoy día nuestras queridas Pili y Mili están llevando el estandarte que estrenamos este año del Grupo Cultural Yuyascani y que representa el carnaval Fidel Belquía de Escarballo. Vamos a seguir ahora con el segundo número. Desde el Distrito de El Carmen, la agrupación Son de los Diablos, de la Municipalidad del Distrito de El Carmen, en Chincha, con la coordinación de la profesora Alexandra Parfán. Mientras van llegando, quiero agradecer a todos los jóvenes que han estado durante dos meses tocando en la casa de Yuyascani, que están saliendo aquí. Por favor, muchas gracias a cada uno de ellos. Hemos estado dos meses ensayando todos los sábados, por las mañanas. Es importante destacar que los sanzantes están elaborados con propias máscaras. Sí, sí, ha habido además un taller de confección de máscaras. Entonces queremos aprovechar que están todos los vecinos y vecinas acá y que el próximo año, en enero, a mediados de enero, empiezan siempre los sábados los talleres del Son de los Diablos y además talleres de confección de máscaras. Vamos llamando a los amigos que han venido desde Chincha, del Carmen. Ahí están, ahí están pasando y se están preparando. Estamos, nos hemos apretado un poquito aquí en la rotonda, ¿no es cierto? Pero se siente el calor humano. Muy bien, ahí están, ahí están. Son de la Escuela Municipal del Distrito del Carmen. Agrupación, Son de los Diablos. Ahí están, muy bien representados con sus colos. Entonces comienza la agrupación, Son de los Diablos, de, desde, Chincha. Unas palmas para alentarlos, que han hecho un largo viaje. Un largo viaje para colaborar y estar presentes acá en Magdalena del Mar. Un largo equipo. Sere querida, es importante destacar que el Carmen está a unas 5 horas de Lima y es uno de los distritos más representativos de la cultura pro-peruana. Tenemos, por ejemplo, en el Carmen a la familia Bayumbrosio. Es definitivamente una de las más representativas, una de las más conocidas. Que acaban de inaugurar recientemente un centro cultural llamado Amador Bayumbrosio, que es el patriarca de estas familias. Y hay diversos integrantes, por ejemplo, Chevo Bayumbrosio, que es parte de la Tarumba. Muchos de ustedes han ido a la Tarumba, no a la música. Escuchamos en el circo. La Tarumba es creada por Chevo Bayumbrosio, uno de los hijos mayores de Amador. Es una familia que está en plena vigencia y que es natural del Carmen. Por eso nosotros les recibimos con fuertes aplausos. Magdalena, aplauden y agradecen la cultura peruana. Gracias, municipalidad de Magdalena de Magdalena y nuestro artálicano Pablo Chacón. Ya hemos inicio a la escuela musical de danza, el ton de chincha. Y el pueblo de Magdalena les aplaude. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!